Perdido fui Me descargué Y en mi maldad No pude ver En el dolor Desesperé Más tu gracia Con lágrimas Y en el temor Clamé a ti Buen Señor Corriste a mí Mostrando amor Tu gracia Tu gracia Tu gracia Delante de mi Oh salvo Cantaré Me salvas Me sanas Tu cruz vida me da Más grande amor No hay tu gracia La muerte Tú Venciste en Dios Gloriosa cruz Mi restaurador Tu canto está Pues sobre mí Es tu gracia Tu gracia Tu gracia Delante de mi Delante de mi Delante de mi Oh salvo Cantaré Me salvas Me sanas Tu cruz vida me da Más grande amor No hay tu gracia Señor Tu gracia Trae arrepentimiento Señor Señor Tu gracia Trae arrepentimiento Oh danos gracia Y arrepentimiento Oh danos gracia Oh y arrepentimiento Por tu gracia Por tu gracia Delante de mi Delante de mi Delante de mi Oh salvo Cantaré Me salvas Me sanas Tu cruz vida me da Más grande amor No hay tu gracia Tu gracia Delante de mi Mi rey Postado Cantaré Me salvas Me salvas Tu cruz vida me da Más grande amor No hay tu gracia Tu gracia Tu gracia Oh Señor En el cual Tu gracia Es referente Tu gracia Tu cuentas